Creían todos los indígenas que había un autor de la naturaleza, el cielo y la tierra, mas no por eso dejaban de adorar a la luna, pues la tenían por su mujer, a la cual llamaban Chía. Chía, satélite de nuestro planeta, puede ser visto en el Parque El Rincón de los Muchachos, ubicado en el sector Santa Juana del Estado Mérida. Aquí se inauguró el Rincón de la Astronomía, con el apoyo del Centro de Investigación de Astronomía y la participación de 16 instituciones educativas para acercar la ciencia a niños y niñas de todas las edades. En principio es para incentivar, como les estoy diciendo, al estudiante que está comenzando en sus niveles de bachillerato, en su nivel de escuela, para que pueda comprender cómo es la trayectoria o cómo es el diseño óptico o en todo caso el recorrido de la luz que realiza por medio de las lentes que podemos ver dentro del telescopio y nos refleja a nosotros una imagen amplificada de algo distante. Entonces esto es lo que nos da a nosotros, o le da al estudiante, la visión de la importancia de lo que es la óptica geométrica o la óptica para el conocimiento y el desarrollo futuro. En este hermoso parque se encuentran diariamente niñas, niños, padres y comunidad en general. Este espacio educativo y recreativo estará abierto para la construcción de conocimiento colectivo en el ámbito de la ciencia, tecnología, ecología, entre otros. Pero sobre todo es y será siempre un espacio para ser más humanos. Con este módulo el parque en el carácter educativo, aparte del recreativo, sigue creciendo. Que lo que necesitamos, necesitan los niños de Venezuela. Espacios donde se formen, se desarrollan, se educan y puedan desarrollar su espíritu humano en plena libertad.